Informarles de la realización del Precoquín que lo vamos a hacer el día 30 de noviembre y 1 de diciembre. El lugar del Precoquín va a ser en el Club Juventud, situado en la calle Rivadavia, Perú. Aquí contamos con la presencia de los jurados que van a estar para formar la delegación. Y contamos también con el coordinador general, Raúl Ferreira, un profesor también de danza, que está ayudando muchísimo a este evento tan importante que va a marcar una trascendencia muy importante de recuperar una sede para la ciudad capital, algo que no lo teníamos hace muchísimos años, hace más de 15, 20 años que no teníamos una sede aquí en Santiago del Estero. Por lo tanto, es muchísima la responsabilidad de nosotros, yo como representante institucional del Precoquín y todo el equipo que me está ayudando, que me está acompañando, hemos podido lograr tener el apoyo del Gobierno Superior de la provincia, del doctor Gerardo Zamora. Como somos y nos denomina Madre de Ciudades, pero también hacedores de grandes valores aquí en Santiago para toda la República Argentina y para el mundo. Entonces, estamos convencidos que a través de este Precoquín que se va a realizar, seguramente con este jurado distinguido y profesional, vamos a tratar de sacar los mejores valores y por supuesto, realizar una hermosa delegación santegueña que nos represente con idalguía, con respeto y hacer ver y denotar que realmente somos los mejores en esto que es el folclore. Muchas veces nos dicen en todas las provincias, en el mismo Córdoba, se desesperan cuando actúa la delegación santegueña y están esperando porque ellos quieren ver realmente valores con mucha destreza y con mucha capacidad como lo venimos demostrando. Bueno, esta es nuestra oportunidad, los felicito aquí a este jurado espectacular y bueno, queremos darle ese marco y esa trascendencia a nuestro Santiago del Estero a través de este Precoquín. Gracias.